El secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, denuncia a Canal 44 una posible red de tráfico de medicamentos en las farmacias de los hospitales, centros de salud y del Seguro Popular, principalmente insulina, hipertensión y oncológicos. Advierte Cruz Esmada a encargados de farmacia, en caso de detectar una acción ilícita serán denunciados penalmente. Por lo pronto ya realizan investigaciones en coordinación con la Fiscalía del Estado. Estamos haciendo un trabajo conjunto con la Fiscalía, estamos haciendo pacientes simulados, los que agarremos, en ese sentido vamos a hacer las denuncias y van a tener consecuencias graves. En entrevista indicó que este tipo de practicación de vidas afecta en la percepción de la población sobre la falta de medicamentos, actualmente es de 20% en farmacias públicas. Al respecto detalla el posible modus operandi. El personal de la farmacia de tráfico de medicamentos, hemos detectado que en ocasiones un medicamento le recetan cuatro cajas, llega a la farmacia y el de la farmacia le dice tenemos dos cajas, las toma o las deja. El paciente en la necesidad dice no, pues démela, así es lo que hay cuando tenemos miles de cajas. ¿Qué es lo que hace el farmacéutico? Agarra la receta, porque le pide a cambio de la receta las dos cajas y ahí vienen cuatro. Esas cuatro entran en un proceso de cobro y el de la farmacia se queda con dos cajas y esas después las envían al mercado negro. Estas anomalías, dijo, se han detectado en los últimos 15 días en los recorridos realizados tras las denuncias constantes de falta de medicamentos. Comentó Cruz Esmada que llevan a cabo varias estrategias para detectar anomalías en las farmacias. Y al ir a revisar las recetas, vemos recetas entregadas completas, porque las tenemos con el cruce, porque es lo que pagamos. Y a la hora de hacer el cruce, porque nosotros sabemos exactamente qué médico receta, cuántos pacientes, cuántas pacientes receta, a quién le receta, quién es el paciente y entonces estamos haciendo ese cruce de información. Y los mismos pacientes nos están diciendo, oiga, es que a mí me dijeron que no había más que dos cajas. Y cuando vamos a la receta, encontramos que está la receta sellada como surtida completa. El titular de salud hace un llamado a la población, exigir a despachadores de farmacias de la Secretaría de Salud el surtimiento completo de la receta médica, para evitar caer en una red de tráfico de medicina. Invitamos a la población que vayan al centro de salud y que no tengan el medicamento, por alguna circunstancia, no entreguen la receta. No permitan tampoco que les condicionen a dar recetas a medias. Y si les entregan recetas, y si realmente hay medicamentos limitados, ustedes necesitan cinco cajas y hay tres, no entreguen la receta. Que en la receta le pongan, se entregan tres cajas, faltan dos, para que al día siguiente o en otra farmacia vayan y los surtan. Por último, tras la reunión con la empresa farmacéutica Dimesa, encargada de surtir la medicina a pacientes del Seguro Popular, hubo el compromiso que antes del 15 de septiembre suministrar de manera constante a los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.